Hola gente de youtube Estamos en un nuevo video para el canal Y hoy vamos a jugar otra vez a este juego de youtube Y ahora vamos a iniciar con este nivel Es un nivel muy fácil creo A ver Uh, un aparato Uh, uh Voy a dar los vueltos No, no No, no No, no Corre, corre por tu vida Cero Corre, corre Corre, corre 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 no 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 Champi, 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 un murciélago. Un murciélago de la muerte, un murciélago del horror. No, 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 no. Una planta piranha de la muerte. Una planta de la muerte. Pues este es un pufle. Un pufle medio complicadito. Un pufle complicado. ¡No! Puche poncha tan rápido. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Si vamos, por la Flor de Fuego, entonces mira la Flor de Fuego y poder derrotar a Plata Mirania, mira como esta What? What the? No, no Ya pasamos, ya pasamos al siguiente nivel Hay que recuperar esto No, no Ha pasado al siguiente nivel Ha pasado al siguiente nivel eso Ha pasado al siguiente nivel, el trampolín Siguiente nivel de la muerte Si A ver Wow Toma, 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 toma 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 No Guata Ahí está, ahora puedo tocar ¿Por qué mejor no agarro yo? ¿Por qué mejor no agarro yo? ¿Por qué mejor no agarro yo? Puedo hacer... ¡No! ¡No faltó! ¡No faltó! ¡No faltó! Ok, sí estamos aquí, a ver si se puede hacer ¡Toma! ¡Vamos! 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 tu voz los amos los amos al siguiente nivel locos locos ah que nuevo castillo los 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 las las los 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 Es una broma de todos los que tienen la selección, pero no son las colisiones para ni nada. Wee, 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 wee. Más igualito, más igualito. Me suelto como un loco, me suelto como un loco, todo esto como un loco, 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 ejército. Me suelto como un loco. No, 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 no. Mentira, hay más jefes en el juego. Toma, toma, toma. No, 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 no. Ok, ya terminé el nivel, me costó muchísimo, ya solo tengo dos días. Dos minutos y ya muero. Seis, seis, uno, uno. Está borrado. Ahora vamos a este nivel. Ahora vamos a este nivel. Ah, no, pero está muy arriba, pero no puedo comenzar. No necesito. Marilita del deseo. Ah, ya está. Tú me pareces sospechoso. Uh. Uh. Pues eso tiene vida. No, 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 no ¡Dios! ¡Ya! ¡Ese es lo que tiene vida! ¿Qué pasa al mundo? Es lo que tiene vida, ¿eh? Yo sabía que se iba muy bien ¡No! ¡No sabía eso! Ok, ya estamos Que... Yo también, pero... Al final algo pasó ¿Qué pasó? Al final... What? 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 Bueno, aquí lo dejamos...